Fueron 4.447 los pre-inscriptos para las diferentes especialidades y la pre-inscripción se había iniciado el 20 de febrero hasta el día 25, o sea, hasta ayer. En el día de la fecha ya estuvimos con los sorteos, por ejemplo, se sorteó artesanías, vinieron los postulantes, nos quedaron 10 vacantes, así que algunas personas no se pudieron presentar, entonces podrían hacerlo el día jueves, entonces estaríamos completando con esas vacantes. A las 10.30 hicimos el sorteo con la especialidad de cocina, eran más de 250 los pre-inscriptos y las vacantes eran solamente 15, así que eso ya está completo. Para el curso de peluquería del turno tarde son más de 650 los interesados en asistir a esta oferta y son 35 solamente las vacantes y en esos 35 se sortean 32 y los otros tres que quedan son para personas que tengan alguna discapacidad que también se hace en el mismo sorteo, o sea, sería para darle también la oportunidad a los chicos que tengan una discapacidad de que también puedan ser alumnos de la Escuela Profesional Lucho Sarmiento. Inmediatamente, una vez que es sorteado el alumno, se inscribe, porque por online es la pre-inscripción, y sorteamos, se inscriben, inmediatamente ya es parte de la institución, pasa a ser parte del alumno. Y estaríamos iniciando las clases el 6 de marzo. ¡Suscríbete al canal!